La, 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 la. ¿Qué haces? ¿Aló? ¿Qué haces? Hola. Mira, estoy aquí en el estudio donde grabamos Muriendo de Bella. ¿Ya? Y, este, esta mañana, cuando abrí los periódicos y entré a las redes sociales, me di cuenta de que uno de los periódicos había sacado, ¿verdad?, un reportaje del candidato a la gobernación, Juan Dalmau. Ustedes saben que ya vemos esa cosita y todo. Que Juan Dalmau, ay, qué bella me vea aquel tío. Es que me estoy mirando en otro lado. Ustedes saben que yo soy loca. Ay, qué bello el pelo, ¿verdad? Yo me creo hasta que es mío. Mira esto. Entonces, un reportaje de él, creo que haciendo calla o algo así en la Laguna del Condado. Y entonces yo había hecho, aquí en Facebook, había puesto hace un tiempito atrás, como un mes y pico atrás, pues, mi opinión acerca del candidato. Pero la gente rápido asume y piensa que porque yo digo cositas délicas, pues, que voy a votar ni nada de eso. Yo realmente no voto ni nada. Pero siempre me han preguntado, no sé si te has preguntado tú o esta, ¿verdad?, te has hecho esta pregunta de que, ¿qué es lo primero que Titidruxy le mira a un hombre, no? Hay muchas chicas que le miran las nalguitas y eso está chévere. Hay muchas chicas que son más cristianas así y de momento, pues, lo que le miran es, qué sé yo, los labios u otra cosa. Pero, para mi sorpresa, esta mañana, cuando chequé el reportaje, me di cuenta, porque no lo había visto bien, 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 me di cuenta que Juan Dalmão tiene unas piernas bien gorditas y bien chulas. Entonces, yo soy ese tipo de chicas, ¿verdad? Ay, me lo creí todo. Soy ese tipo de chicas que lo primero que le mira a un hombre son las piernas. No tienen que ser esas piernitas de gimnasio ni tonificadas ni nada de eso, pero siempre que se ve una piernita gordita o qué sea, pues, yo las estoy mirando. Entonces, pues, me llamó muchísimo la atención y me puse como mala. Y quería compartirlo contigo porque me has preguntado en varias ocasiones que es lo primero que yo le miro a un chico. Y entonces, cuando vi las piernas de Juan Dalmão, tengo que decirlo, ahora sí, esto es en serio. Y si alguien está viendo este video y se lo quiere enviar a Juan, Juancito, papi, tienes unas piernas súper chulas. Ahora, yo, tú, ¿verdad? No se te ve mal así con bellito y cosita, pero yo, tú, me las, ¿verdad? Una afeitadita, ya que las tienes lo más monas. También te estuve lukeando los muslitos, tienes unos muslitos, coño, es unos muslitos lo más nice. Soy o tú, me doy como una afeitadita, este, has bajado de peso y te ves bien fit, pero yo quiero que le digan a Juan, a Juancito, que, Juanito, como él quiera que yo le llame, que realmente, este, estoy bien emocionada y contenta porque las piernas me dejaron bien mala. Yo quisiera ser un poco más expresiva, pero no puedo ser tan expresiva. Entonces, les tengo una sorpresa pronto. Tú que me sigues, tú que eres fanático, fanática mía, te tengo una sorpresa porque esta explicación que yo te estoy dando ahora, pues yo te la voy a dar un poquito más hardcore, pero en otro lado. No quiero darte mucho detalle, pero eso puede ocurrir. Así que esto viene pronto. Así que, si estás ahí y me estás viendo y me estás escuchando, hazle llegar y yo quiero que tú me digas que tú piensas realmente si lo que dice Titi Druxi de Juancito Dalmau es real, tiene unas piernas lindas o no, las tiene gorditas o no, ¿qué tú harías? Dime, ¿qué tú harías? Yo, este, Gaby me mata porque, ay, me pone bien mala. ¿Qué tú harías? Este, o qué yo haría. Bueno, ¿qué yo haría? Si ese hombre llega a mi casa en pantalones cortos, en unos boxers, mi amor. Yo estoy chupando piernas de arriba abajo como una loca, pero como una enferma de mente porque unas piernas bellas. Eso es para... Yo no voy a seguir porque si yo sigo, me van a joder el programa y esto no se puede, señor. Yo dije que yo tenía que estar derechita, sabrosita, rica y preciosa, pero tiene que compartirlo contigo porque yo sé que a ustedes les gusta estar loquera. Oye, y estoy bien pegado, las mujeres que me estás viendo, tú que me estás viendo, chica, te gusta que yo diga estas cositas, así que voy a estar, mira, contigo más a menudo. Y recuerda que siempre tienes una cita con Tititrusi en Muriendo de Bella. Nos vemos después, chao. Pórtense bien, los quiero mucho.